¡Hey gente increíble! ¿Cómo están? Quiero platicarles sobre dos pasos que van a incrementar tu prosperidad y estilo de vida instantáneamente cuando sabes cómo hacerlos correctamente. El primer concepto que te voy a enseñar el día de hoy, el primer paso, es la respuesta a esta pregunta. Y es bien importante esta pregunta ¿Por qué tú y no alguien más? Y siempre hablamos de este concepto. A mis alumnos del Increíble Encuentro o de Secretos de la Vida Increíble, los que vienen a ese video, les enseño la distinción entre una persona que está de oferta y una persona que está en demanda. Y hay un mundo de diferencia. La persona que está de oferta es la persona que quiere conseguir un trabajo y entonces empieza a mandar su currículum, su sede, a las empresas como a ver quién me acepta. Y eso no es una muy buena estrategia. En cambio, la persona que está en demanda es la persona que recibe las solicitudes, es la persona que recibe el oye, por favor, ¿podrías trabajar para nosotros? Y en este momento solo pregúntate, ¿eres una persona que está de oferta o está en demanda? Ahora, ¿cómo nos convertimos en una persona que está en demanda? Encontrando nuestro valor único y asegurando que ese valor único sea comunicado a las personas eficientemente. En pocas palabras, viene la respuesta a la pregunta, ¿por qué tú y no los demás? ¿Qué te hace distinto a ti? No me importa si eres abogado, arquitecto, médico, barrendero, no me importa. ¿Por qué es que tú barres los pisos mejor que el otro? ¿Por qué es que tú, porque es que tus hamburguesas son más ricas que las de helado? ¿Por qué es que son, deja tú porque son más ricas? No. No es porque son mejores, porque son diferentes. En el mundo del marketing y los negocios tenemos una frase que dice diferente es mejor que mejor. Por cierto, una vez más te recuerdo, si quieres aprender más a fondo cuál es tu propio valor único, quieres encontrar tu propio propósito y entender cómo hacer que las personas se enteren de esto, ven a SBI 2019 aquí en, bueno, allá en Ciudad de México. Ve a eventoincreíble.com. Ok, ahí está el link. El segundo paso, segundo paso, una vez que ya identificas por qué soy diferente, por qué mi consulta, mi psicoterapia es diferente a los demás. El segundo paso crucial es ¿cómo carajo se está enterando el resto del mundo? Entonces la pregunta aquí para este segundo paso es ¿qué estás haciendo para llamar atención de las personas y que se enteren que existes? No tienes idea cuántas personas mega, mega talentosas que no tienen los ingresos que merece porque la gente ni siquiera sabe que existe. Entonces solo pregúntate, tú tienes dones, tú tienes habilidades, tienes ciertas cosas que le pueden servir al mundo. ¿El mundo sabe? Pregúntate esto. ¿Quién ya reunió a esas personas por ti? ¿Quién ya hizo el trabajo por ti? Y ahora ¿cómo puedes hacer algún tipo de interacción o algún tipo de negociación con esa persona para que te permita llamar la atención, esa atención que ha logrado? Acuérdate, diferente en muchos casos es mejor que mejor y no estoy diciendo que no seas mejor, estoy diciendo que si vas a publicitar algo, publicita qué tan diferente eres. Desarrolla tu valor único, vuélvete una persona que está en demanda en lugar de estar en oferta y aprende a gritarle al mundo, llamar su atención, el que hoy en día el que tiene atención es el que gana. Vayan a eventoincreíble.com y nos vemos en la próxima, que tengan un increíble día, lleno de mucho, mucho amor y mucho éxito. Bye, bye.